La calle es como un mundo oculto, la calle en las madrugadas sobre todo. Es un mundo que no todos tienen acceso. Puedo decir que he recorrido, no sé, el 70% de Lima solo por el graffiti. He llegado a lugares que jamás llegaría por otra cosa. He conocido muchas avenidas de Lima solo por ir a pintar. La calle es como un mundo oculto, la calle en las madrugadas sobre todo.